Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Estamos de vuelta aquí en Fortnite, ¿ok? Segundo vídeo del día de Fortnite El de madrugada O sea, hasta ahora ni siquiera tienen visitas a los vídeos, pero me da igual Chicos, les voy a mostrar todo lo que trae el pase de batalla nuevo De... De Fortnite, ¿ok? Como ven, ya está la nueva Pestaña aquí de modo creativo, ¿ok? En algún momento entraré a modo creativo para probarlo, ¿ok? Pero ahorita quiero ir a ver lo que trae el... Esto, el nuevo pase de batalla, ¿vale? Ay, lo voy a enseñar todo el pase de batalla Y en el... ¿Otra vez esto? Ya lo vimos en el anterior vídeo, pero bueno Si alguien no ha visto el tráiler, aquí está el tráiler Esto es como... Una intro al tráiler Así como en... Dibujos animados Bueno Y aquí es donde empieza lo bueno Espero que no esté muy fuerte Pero aquí es donde empieza lo bueno Se asoma la tele porque... Se acerca... El Mega Iceberg, o sea... Y de ahí sale... Papá Noel Renegado, ¿eh? No sé por qué llegan a atacar Pero bueno Vale, chicos Vamos a ver qué trae la temporada Buah Eh... Vale, vamos a recoger esto Vale Eh... Ya tenemos nuevas cosas Sí, sí Da igual A ver, da... Oh Eso de ahí me gustó Temporada 7 Pase de batalla ¿Cómo funciona? Ya sabemos cómo funciona ¿Qué hay dentro? Cositas Los papeles que ya se los... Ya les enseñé cómo funcionan en el vídeo anterior Eh... Bueno, chicos Si alguien va a comprar el pase de batalla O va a comprar lo que sea Les recuerdo, por favor El código El código Apoyo a un creador El Next10 En minúsculas Sin espacios ¿Ok? Para que me puedan apoyar ¿Ok? Y les agradeceré un montón Bueno, chicos Esta es la... El nuevo lobby ¿Ok? Por así decirlo La nueva... Pantalla de inicio En donde podemos ver ahí el aeródromo Del fondo un montón de montañas Y ya está Vale, el pase de batalla, señores Vamos a comprarlos De momento me dieron aquí... ¿Qué es esto? Esto... Ah, vale Que aquí tengo esto nuevo Ok ¿Esto qué es? ¿Esto es el pico? Vale, vale Tenemos un nuevo baile Ah, vale Ahora podemos... Ahora podemos seleccionar aquí Las cosas nuevas Eh... De gestos favoritos Si queremos puro baile Vale, me encanta Eh... Muchísimo más cómodo esto Muchísimo más cómodo Muchísimo Mil veces más cómodo Me encanta Vale Eh... Los bailes tal ¿Esto qué es? Papel Ah, aquí vamos a ir poniendo los papeles De los vehículos De los rifles Escopeta Su fusil Sniper Y pistolas Bueno ¿Y aquí qué? Aquí tenemos los nuevos también Y... Música favorita Vale, perfecto ¿Qué más hay? En la tienda no hay nada De momento ¿Esto qué es? Nada Vale, chicos A lo que venimos El pase de batalla Eh... Vamos a comprar este El normal Ok El otro... El otro... Nah, el normal El normal Ya saben que me gusta a mí Desbloquearlo todo Ah... Chicos Pase de batalla Se ha comprado Vamos a ver Qué y qué cosas trae Eh... Ok De momento Trae esto El skin El skin este El zenith Que este se supone Que va a ir mejorando Conforme le aumentamos el nivel La chica gato Ok Se llama lince Vale ¿Qué más? Ok Ok Sus desafíos de los dos Eh... Niveles gratis Para el siguiente pase de batalla De... El que va a empezar en marzo Eh... El papel Vale Tenemos nuestro primer camuflaje Eh... Camuflaje ártico Ahorita lo probamos 100 vivax Vale Perfecto Vale Pues vamos a ir revisando todo ¿No? Tenemos A este chico Que vean a la derecha Cómo va a ir cambiando Ok Es el zenith Ahí su tercera Su cuarta Su cuarto cambio Su quinto El sexto Y el séptimo Bueno No está mal El séptimo Eh... La gata La gatita esta Me gusta así, eh Así me gusta El dos Me gusta Los demás son como colores Nada más No me gusta mucho El negro Bueno Pero el dos, eh Me gusta mucho la dos Vean Esa no Pero esa que sigue Esa es la que más me gusta A mí Esa es la que más me gusta Madre mía Bueno Eh... Seguimos Ok ¿Qué más hay? Los V-box Este El camuflaje El camuflaje ¿Qué? Se lo podemos poner Ah, se lo podemos poner a todo Vale El mismo camuflaje Lo podemos usar para todo Vale, vale Entiendo, entiendo Ok Sigamos viendo Camuflaje Ok ¿Qué más hay? Tenemos este Esta estela De copos de nieve No está mal Me gusta Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es como que Aquí hay otro Camuflaje Verde Completamente verde No me gusta mucho La verdad Pero bueno Música navideña A ver El primer mote Que tenemos aquí Un aplauso ¿Esto qué es? Un planeador Ah, es el del trineo Este lo vimos en el trailer Bueno No está mal Vale Eh... Aquí te regalan 200 monedas El hamster La nueva mascota Chicos El hamster Parece ser que los hamsters También se van a poder Este... Eh... Va a haber de diferentes Estilos de hamster ¿Ok? Vale Una estela Con luces navideñas Bueno Una mochila Esta mochila Bolsa de sendero Aquí está Papá Noel En el nivel 23 ¡Ay! También cambia ¿What? También cambia Son tres estilos Es este Es este El normal Este Que está horrible Y este El de la llama Está chido El de la llama Pero me gusta más El primero ¿Eh? El normal Pero está bien Está bien Me gusta O sea Te están dando aquí Tres skins Cuatro Yo creo Con la De nivel 100 Cuatro skins Modificables O sea Me encanta Me encanta Me encanta Vale ¿Qué más hay por aquí? Eh... Otro Camuflaje Rojo Esto Un disco Congelado Ah Este es para Que como ahora Vas a poder jugar Como hockey Eh... Pues ahora tienes discos Ven que había Pelotas de Había pelotas de Basketball Eh... De golf Eh... Pelotas de playa Pues ahora hay un hockey Un hockey Un... Una... Una de esta de hockey Una... Un disco Vaya Vale A ver Aquí una La delta Bueno Es gratis Bueno Gratis entre comillas Un baile Ok Bueno No es de mis favoritos Pero no está mal Eh... Otras 200 monedas Un lobo Ok Esto sí Es como un lobo No Creo que sí Un gatito Otra estela Oh esta estela Me gusta Es del cubo Eh... El cubo El cubo A ver Dice Jeroglíficos Vale Me gusta esta Un pico Un pico de hielo Es un palo Un pescado ahí Muerto Congelado Jeje Un planeador De hamburguesa Está chido Está chido Me gusta Me gusta Me gusta Este planeador Me gusta Eh... Vale Eh... ¿Qué más hay por aquí? La espada esta Madre mía ¿Por qué suena mi whatsapp A las 5 de la mañana? Que alguien me explique Uh... Vale Eh... Aquí otro camuflaje El del papel Este se vio en el trailer también El del papel de hamburguesas Y papas Vale Otro gesto Vale 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 Otra skin Ok Esta es la que se ve en la pantalla de inicio De carga Bueno Bueno No es de mis favoritas Pero pues no está mal De hecho que es épica ¿Verdad? Es épica Bueno Eh... Pantallas de carga Aquí está otro hámster Uno rosado Está horrible Para mí No me gusta Una calavera Con ojos Madre mía Otra música Me gusta esa Vale Una mochila Con un cubo de hielo Y atrás trae como un hámster No sé que sea lo que trae atrás Bueno Eh... Fibra óptica Cae a la velocidad de la luz Vale Ok Me gusta esta también Otro camuflaje Oh Este camuflaje se ve bonito Eh Este camuflaje Si me gusta Este camuflaje Si me gusta Este baile También me gusta Ya no Me empezó gustando Y después ya no Jejeje Bueno A ver Que más hay por aquí Más pantallas de carga Un lobo Mmm Hmm Vean Dense cuenta Es un lobo Que tiene como una skin De Halloween Se dan cuenta Es como un esqueleto lo que trae Es como una skin Eh... No sé si esa la querían sacar en Halloween Y se tardaron O... O no sé Pero bueno El Yeti El Yeti Se llama Troj Al nivel 71 Vale Está chida Pero no es de mis favoritas Pero si está chida La verdad La quiero desbloquear La quiero tener Así que Uff Nivel 71 De aquí a un mes La voy a desbloquear Vale Es para aventarla Ah Que vamos a poder aventar hamburguesas Muy bien Eh... Que más hay por aquí Otro planeador Con un pingüino arriba Igual y lo que estaba en el hielo Que vimos hace rato Era un pingüino Tal vez eh Eh... Que más hay por aquí Otro... Otro hamster No me gustan los hamster La verdad Eh... Aquí pues En la vida real Más o menos Me dan ganas de aplastarlos Así como squishies Pero... Eh... A ver Otra estela Me gustan las estelas Que pusieron esta temporada Me gustan Esta skin Que la filtraron Desde hace como Dos meses No la habían sacado Hasta ahorita Hmm... Bueno No está mal Es como una pijama De hamburguesas Y papas Eh... Está bien Les digo No es... En la temporada pasada Me encantó Cuando vi la skin morada Me encantó Ahorita no he visto una skin Que me enamore así de Oh yo quiero esta skin No Aún no Pero bueno Eh... Bueno Este... Este si me gustó Esta mascota La de hielo Que la vi... Se las enseñé en el video De hace rato Esta si me gustó F o qué Está chido El rojo con negro Si me gustó un montón El rojo con negro Si lo quiero Así que... Este no lo había visto Se ve chido Pero el rojo con negro Es mi favorito Bueno pues Ese sería todo El pase de batalla Que hay Chicos Mis cosas favoritas Eh... El lobo este Este lobo de hielo Me gusta un montón Eh... Qué más Me gustan Las estelas Me gustaron El camuflaje Me gustó este Y... Y este Este también me gustó mucho Eh... Las estelas Las estelas Me gustaron un montón ¿Qué más? Los valles Pues más o menos Las skins Me gustó La de santa La de papá noel Pues no es santa claus Es papá noel Esta me gustó Eh... La de la llama Se ve chida Y... Pues... Pues ya no... No me gustó mucho más Así que bueno chicos Eh... Dejo el video ya Por aquí Ok Me voy a poner a grabar Mi primera partida Vale La del gatito Me gusta Me gusta Quiero la Quiero la segunda Eh Quiero la segunda Si Así que señores Dejo ya esto por aquí Vale ¿Qué tenemos nuevo? Esto Chicos Dejo el video por aquí Ok Eh... Si van a comprar algo Usen mi código Ya se los enseñé Se los vuelvo a mostrar Eh... El next 10 Sin espacios Y todo en minúsculo Vale Así que señores Al ratito Subo un video Eh... Jugando Voy a jugar en patio De juegos Para ver el mapa Vamos a ver como está El mapa Mi primera impresión Ok Así que pues Nos vamos al ratito Señores Les mando un saludito A todos Y salváis Madre mía Y les digo Esta es mi skin favorita De todos los tiempos Todavía Eh... Todavía Tienes 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 Tienes